Buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal. Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo como siempre y como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, todas las cosas ayudarían un montonazo. Así que si lo quieren hacer y bueno, lista de reproducción no tenemos porque es un trailer nomás que ustedes me pidieron que reaccione bastante. Y bueno, yo igual lo pedí antes ayer en el live que hicimos y no sabía que tenía trailer, así que bien por eso. Y qué más, vamos a ver qué onda, vamos a ver. Muchos y muchas me dicen que esta novela es muy buena y yo ya les dije que por ahora no me da el tiempo para otra novela dramática o así. Pero bueno, más adelante seguramente la podremos traer, no sé cuántos capítulos tendrá en general. Espero que tenga como 100, 120 por ahí. Eso es como un estándar de las novelas. Y vamos a ver qué onda con este trailer, vamos a ver qué onda con las actuaciones. Va a ser muy cortito igual porque demora 2 minutos 34, así que no va a ser como una gran explosión visual. Pero para ver más o menos una encimita de lo que fue esta novela. Así que vamos a darle play. Su belleza es tan grande como su ambición. Y eso será... Ey Vico, estás con el pelo negro. Su ruina. Televisa presenta... Teresa. La que la entereza. Perdón. Los que me conocen más saben cómo soy. Teresa. Ey, me gusta esa hasta con las cosas. Ey, buena... Su ruina. No fue como busquemos la primer tipografía. La tipografía está muy buena. Televisa presenta... Teresa. Está muy perra, me gusta la tipografía. Una rosa y justo ahí, ey, se ve muy cool. A mi hermana la mató la peor de las enfermedades. La pobreza. Y eso es lo único que ustedes nos han dado. Renegó. A su puta madre. Bueno, la ambición decía. Así que esta es como... Igual, por lo que me comentaron, eras como una rubí. Una rubí 2.0. De sus padres y de su pobreza. Ya saben que Teresa es hija de una lavandera. Una mentirosa y una pobretona. ¿Por qué no te callas, Zaidan? ¿Eso qué sería? ¿Secundaria? Eso sería en la universidad, igual. No, porque están grandecitos para estar en la secundaria. Me dicen primaria y me cago un tiro a los huevos. Esto es como en la universidad, ¿no? Ni así, porque están un poquito más grandes. Me las van a pagar. Todos, menos Aurora, se burlaron de mí porque yo no soy rica como ellos. Y es la peor humillación de mi vida. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Para ellos es muy fácil! Su madre. Bueno, bueno, bueno. Esa rabia. Esa lloración. Hey, calidad, guacha. Tienen lo que quieren, Gastán. Sin tener que estar contando el dinero. Y andan bien vestidos y carros. Un resumen medio raro, pero... Él se conforma con lo que sea. No quiere superarse. A Mariano le da lo mismo seguir toda la vida en esta mugre vez. Eso está hablando de él, ¿no? Como que le gusta el tipo. Como que le gusta el tipo, pero el tipo no tiene aspiraciones, ¿no? A ser más en la vida. Se conforma con lo que tiene y con lo que está. Está bien. Ok. Va, eso es lo que estoy entendiendo yo. Capaz que estoy completamente raro. ¡Puedo con eso! Cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Lo dejó. Se fue a la mierda. Bien. ...conunció al único hombre que de verdad amaba. Para seducir a todos aquellos... ...que le convenían. Porque para ella... También igual la hija de puta se agarra a cualquiera. Tiene toda la belleza del mundo la hija de remil puta. Nada es suficiente. Hay veces que uno tiene que mentir y ni hablar. Uno de mis profesores es director de... Pero este no es el marido. ¿En la vida real? Porque la otra vez empieza a seguir a todos los que... O a la mayor parte del elenco de Rebelde. Que es la serie que estamos mirando actualmente. Y tiene muchos videos con él. No me fijé si era una pareja. No soy el que actor. Pelotrudo. La carrera de ahí. Es un abogado muy reconocido. Y me ofreció arreglarme todo para que yo estudie ahí. No, Teresa. De ningún... ¿De alguna manera ese hombre te va a pagar la escuela? ¡Mirá, Teresa, sí! ¡Ahí está el chavo que me gusta! A su puta madre. A su puta madre. De seguro que voy a... Ey, me gusta mucho más como le queda el pelo oscuro que el pelo claro. Me gusta muchísimo más. Se ve súper bonita así con el pelo. Bueno, es muy bonita. El color que se ponga se pone ese... Cualquier cosa en la cabeza ahí. Se ve bonita. Voy a seguir un camino muy recto. Hacia mi meta. ¿De qué más eres capaz? Me das miedo, Teresa. Por la plata baila el mono y Teresa. Hace lo que quiere por la plata. Esa. Angelina. Ay, esa no, ese... Gloria Trevi. Bouguer. Es decir que ese con el que debería de quedarse. Estián Rubi. Del productor. Del productor de Rubi. Por eso es tan... Ojeito ahí. Parecida, ¿no? Es como... Muy igual. Muy igual. No sé, después en las actuaciones y demás. La historia que lanzó a Salma Hayek al mundo... Salma Hayek. Teresa. ¿Usted quiere algo más con Teresa o qué? Sí, la quiero toda para mí. Te equivocas. Yo soy su profesor. Ser. Pensé que era como el... Me habían dicho igual que no era el remake de Rubi. Yo pensé que era como un remake de Rubi porque era muy parecía la historia y la cosa esta de la avaricia y de que no avaricia sino que de engancharte a los tipos, sacarle todo y ir ahí. Hacen te rica. Conocer. 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 Ese es el lema. Y yo soy... Copyright dice, derecho reservado, 2010, Televisa, Sociedad Anónima, DCB, no sé, carajo, CB, Ciudad Beltrán. Ibai Beltrán va a comer larga, pelotudo. Wow. Me gustó el tráiler, pero es como ver una Rubi 2.0, ¿no? Me pareció así, no sé qué tan malvada es esta Teresa acá, porque Rubi hasta mata en la novela que hace ella, hasta mata. Es una hija de puta, Rubi, en Rubi. Pero bien, se vio bastante bien. Igual Angelique, me sale el nombre de ella, es rarísimo, pero bueno. Vico, me gusta como actúa. Tiene un drama y una fuerza para hacer las... Como este papel de llorar, estar gritando enfurecida, lo hace muy bien. Porque inclusive en Rebelde lo hacía ya, y creo que le va súper bien. Creo que por algo la eligieron, no tiene esa chispa que se necesita para este tipo de novela. Y si ustedes son muy suiri ahí, no da, no. Hay que ser bien perdísima. Y lo es este Vico. Me gustó. Veremos si más adelante la reaccionamos. Los que han visto Rubi y los que han visto Teresa, comentenme si tienen muchas similitudes. Y para ustedes, ¿cuál es más perra? Para mí, por lo que vi acá, se ve como alguien que quiere llegar como sea nomás a tener dinero nomás. Y no vi otra cosa. La otra igual, pero la otra era... Se acostaba con todos, mató, hizo de todo. Y no sé, ustedes, comentenme qué les pareció. ¿Qué puntuación le dan a Teresa con respecto a Rubi? Los que vieron las dos novelas. Yo como no vi esto, no puedo ponerle una puntuación. Pero me dejó una puntuación bastante alta a lo que es Rubi porque me gustó mucho. Era bastante chico yo cuando las vi. Y nada. Era bastante candente. Así que nada. Besos, abrazos y comenten ahí abajito. ¡Gracias!